¡China! Bueno, vámonos con lo macabrón, porque ayer estábamos en tránsito, que hagan de cuenta que nos vinimos caminando de lo que nos tardamos en llegar desde la Ciudad de México, ¿no? ¿Verdad? Sí, claro. En serio, estuvimos más en el avión que en el vuelo, o sea, en el avión en tierra que en vuelo, pero mientras eso pasaba, vimos que le habían armado una bronca a Javier Corral y no entendíamos nada, no entendíamos por qué. Bueno, aquí se los voy a explicar. Lo que van a ver ahorita es Raimundo Romero. ¿Quién es Raimundo Romero? ¿Por qué llega con Javier Corral a decirle... Veamos el video y veíamos el video y la grití. ¿Qué pasó? Le quitó la silla en los tacos, o sea, no. Él fue secretario general de gobierno de Chihuahua en la administración de Javier Corral y fue detenido en el 2019. ¿Por qué fue detenido? Por acusaciones de corrupción. Aquí está, como llegó a reclamarle diciendo oye, y a mi edad, y me arrestaron en 24 de diciembre, ya va a ser aniversario, pero mire. Y me detuvo en 24 de diciembre de la noche con tanto en el cuarto de gobierno. No se me olvida, porque hiciste en el cuarto de diciembre de la noche, cabrón, se han cerrado con un viejo, con un hijo, 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 con un hijo. 74 años, me agarraste a 74 años. 74 años y me arrestaron, 24 en la noche. En 24 de diciembre de la noche. Pero nos iba a nacer el niño Jesús y ya estaban arrestando a este señor. Sí, le nació, o sea, siguió la estrella de Belén. Bueno, pues ese desfiguró, se hizo viral. Javier Corral no hizo absolutamente nada, no contestó, ni siquiera abrió la boca. O sea, dejen ustedes que manoteó, nada. No abrió la boca. Y luego, por favor pongan la imagen de Mariana Rodríguez, porque ya parece que yo tengo, híjole, especialidad en Mariana Rodríguez, pero no. Se le están yendo encima, porque dicen que es San Petrina, niña de San Pedro. Y entonces subió su INE para decir, nací en Monterrey, trabajé en Monterrey, trabajo en Monterrey, mi residencia está en Monterrey. La verdad, la verdad, la verdad. O sea, nos están diciendo que nuestra Cindy, la regia de la vida real, que se hizo famosa por ser una niña San Petrina. Brina, exacto. Que eso era parte del encanto de la chavacana mayor. Ana, ¿ha vivido en Monterrey? Todo este tiempo. Todo este tiempo, engañados. ¿Por qué niega que es San Petrina? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? Ningún San Petrino niega que es San Petrina. No, al contrario. A menos que sea el aparito de tener la alcaldía. Claro, no presumen. No, pero yo soy de Monterrey, yo soy de San Pedro. Exacto, sí. Y no, miren, hasta traigo naranja y todo en el suéter. O sea, no es que sea nada en contra. Y en el calzado que me costó trabajo en la mañana. Pero sí, en el calzado. O sea, no es en contra del movimiento. No, no. Solo pues que les acabé con la ilusión, bueno, Mariana, de que no es de San Pedro, güey. No, güey. Es de Monterrey. No, güey. Es de Monterrey, ese vato. La vato. Pero bueno, se acabó con la mística. Anda, güey. De que es de San Pedro. Bueno, y mientras tanto, en la Ciudad de México, otra cosa que también platicábamos ayer, Sandra Cuevas anunció su nuevo partido. Es correcto. El partido por la mitad. ¿De votos? Ah, de votos. Exacto. Ahorita es un movimiento que va a empezar. Y para enero, partido. El lunes haré la presentación de mi organización política con miras y esfuerzo para convertirse en un partido político en el dos mil veinticinco. El día quince de enero. El día veintidós de enero, lunes, les daré a conocer mi definición política rumbo a las elecciones de dos mil veinticuatro. Bueno, aquí quiero ser muy clara. He recibido la invitación de distintos partidos políticos, de todos los partidos políticos. Bueno, ahí está, en enero sabremos de este partido y sí está todo bien partido. Sí se ve todo bien partido. Y entonces, en plena conferencia de prensa, llegó como Batman al rescate, que no tiene que rescatar nada, pero llegó Adrián Rubalcaba. ¿Para qué llegó? ¿Tenía algo que decir? A declararle su amor. Sí. A declararle su amor. ¿Cuánto se estima que haya? ¿Aplicó él? ¿Iba pasando por aquí? No, por aquí nomás. Ahora, cuando estás trabajando y llega el galán, sí te da brinco en la panza. Pero ya que agarra el micrófono... Sí, no, era... Me viniste a acompañar, gracias. No a quitarme el foco. El momento, ¿no? Me da por buscar un macho. O sea, no, a quien ya esténse. Bueno, pues llega... Evidentemente, le dejaron de poner atención a Sandra. Pero como ahora son dos partidos, ¿no? Porque él también tenía su movimiento. No, pues justamente lo que hizo fue aclarar. Aclarar que aunque tienen pensamientos o ideología distinta, sigue, pues, el amor en pie. Sí. Sigue el amor en pie. Se complementa. Y la apoya. ¿Pero dónde está su voz? En absolutamente todo. Ahorita, porque pensé que había mandado ese en donde ya hablan. ¡Qué rico! Ahí va, ahí va, justo ahí va. Ahí va, ahí va. Más bien no lo reconozco. Pero mire, el abrazo doble. Muchas gracias. Sí, aquí estamos. Y ahí va a hablar ahorita. ¡Ey, celular! Bueno, pues una disculpa por la interrupción. Andaba pasando por aquí de casualidad y decidí meterme a la conferencia de presa, pero lo que quiero decirle, alcaldesa y decirle a los medios de comunicación es, en últimas fechas ha habido varios rumores de que ha habido un distanciamiento o la intención de no caminar juntos. Y vengo a recomendarte que, con claridad y con objetividad, sigues contando conmigo a todos. Que, si bien es cierto, hemos conformado una alianza que quizá tú determinarás cuál será la rueda política, pero que yo estaré trabajando al 100% con el ánimo de que podamos seguir coincidiendo en temas políticos. Pero más allá de esos temas, que cuentas con todo mi respaldamiento de la decisión que hayas tomado, que ojalá y podamos construir este proyecto que hoy propones de manera conjunta, si me lo permites trabajar de tu mano. Decirte que cuentas con todo mi amor, sin duda, con todo mi apoyo, con todo mi cariño, y que, como siempre te lo he dicho, es tu casa y que tienes las puertas abiertas para hacer trabajo en esas horas, puedas construir este proyecto que tú pretendes con mucho éxito. Entonces, eso es lo que yo quería comunicarte, decirse a los medios de comunicación. Ha habido muchas especulaciones, muchos memes, muchas cosas que hablan de un distanciamiento. Quiero puntualizar. La relación personal que sostenemos la alcaldesa y yo es muy sólida y va más allá de temas políticos. Así es que, Sandra y te hermosa, gracias. Gracias por apoyarme y yo también te compensaré de la misma manera que tú lo haces conmigo. ¡Ay, qué hermosura! ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! ¡Ay, quédate con quien te hable así! ¡Quédate con quien te mire así! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué tal! ¡Pero no bueno! ¡Ay, mi amor! Ahora, qué show, güey! ¡Qué puesta en escena! ¡No! ¡Pasaba por aquí! ¡Sí, por las docentes de la vida! ¡Qué está pasando en la cuauhtémica aquí! Pero, aparte, les voy a decir algo que me imaginé. O sea, me imaginé como cuando se le hace tantito manita de puerco a la pareja. Es que las redes están diciendo que no me apoyas, que ya estamos por uno por un lado y por el otro. Y entonces el otro llega con miedo a públicamente decir, ¿quién tiene todo, mi amor? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Claro! O sea, ¿saben qué? Sí, pero bueno. Y después dijo que ya se iba a Veracruz a seguir cazando pokémones. ¡Sí, sí! ¡Se los juro! Se fue a cazar a varios pokémones. Sí, muchos pokémones. Como veintitón. Muchos, muchos. Es que ahí están los de agua. Sí, se llegaron los de agua.